tiroteo policía herido seis detenidos y dos bunkers derribados en cuartel quinto un primer allanamiento fue ubicado en un pasaje lindero a la calle montes de oca en el cruce con sócrates que había sido epicentro de otro allanamiento ordenado por la ufi número 12 en los cuales las fuerzas de seguridad fueron repelidas a tiros siendo incluso herido un efectivo del grupo gad en dichos allanamientos se secuestraron drogas ilícitas y armas de fuego en el último ocurrido en la última semana del año 2023 seis personas fueron detenidas asimismo ese bunkers estaba vinculado a un doble homicidio producido en el mes de julio del pasado año en el supermercado los hermanos de la calle portugal donde gloria garay fue abatida en ese episodio quien era poseedora de este inmueble y según los investigadores lo alquilaba a otro grupo dedicado al comercio ilícito de drogas el segundo bunkers derribado se encontraba en la esquina de loyola y sor maría de la paz con un portón negro al frente y varios candados había sido allanado también por orden de la unidad fiscal número 12 de moreno general rodríguez el pasado 8 de diciembre en esta ocasión se secuestró un arma de fuego 9 milímetros más de 600 envoltorios de cocaína más de 350 envoltorios de pasta base y diversos elementos de corte mientras se realizaba el derribo los vecinos se acercaron y comentaban que en ese lugar se comercializaba y hasta se formaban filas para compra de estupefacientes desde la municipalidad de moreno afirmaron que hay una articulación permanente con la fiscalía general y las fiscalías de drogas así como también con el ministerio de seguridad de la provincia lo cual permite llevar adelante allanamientos secuestros de drogas armas y los derribos de bunkers del hoguco de santé y los del hoguco de οι enfermos de crecimiento de planes de producir los granos, pero lo travelling deoduos Frase o 5000mBR en aquele método de comprwalkamily. Los viajes de deberes alentarse desechoes y los del hoguco. Los viajes para la crisis estBE disponibles excepcionales de las Limones clases recertos, los viajes de laboratorios de Danaial platoios de Procesorio, los viajes de Scorwich en una relaciónamos con parten Instagram y de la misma Jedial de 튀bloque Gracias por ver el video.